Un saludo mis amigos, ya estamos nuevamente en la noticia de mayor impacto según los noticieros de Radio Guamá. Ya comenzamos. En Pinar del Río se desarrolló el acto de inicio de la etapa académica del 2023 en la educación superior. El ministro de este ramo, José Ramón Saborío Loidi, doctor en ciencias, explicó que será un curso diferente, pero sobre todo marcado de muchísimos retos para el sector de la educación superior en Cuba. Para profesores, trabajadores, estudiantes, que nos obligó y obligó prácticamente a todo el sistema de la educación superior cubana a innovar, a cambiar viejos estilos, a introducir novedades en los procesos sustantivos de la universidad. Y como ustedes pueden apreciar, hemos llegado, después de casi tres años, al inicio de un curso que entra en el sistema de la normalidad académica, pudiéramos decir, y para el cual disponemos de todo el tiempo necesario diseñado que permita precisamente que esos procesos sustantivos avancen al ritmo para los cuales están concebidos. Igualmente, hoy iniciaron los recorridos por comunidades, centros laborales y también recreativos de los candidatos a diputados a la Asamblea Nacional en todo el territorio, específicamente en el municipio cabecera Pinar del Río, los seis candidatos intercambiaron con la población y con trabajadores en diferentes entidades laborales. Tiene que ver con el sí por Cuba que dijo Fidel en ese video que he estado recordando de todo el tiempo que pusieron ayer en la Asamblea Municipal, que Fidel hablando de las primeras elecciones de este tipo, año 1993. Fidel hablando de las primeras elecciones con diputados electos directamente por la gente. Y yo creo que es muy importante, yo anotaba aquí, 14.000, decía el compañero Alexis, 14.000 habitantes tiene el Consejo Popular, la empresa tiene más de 3.000 trabajadores, es decir, este Consejo de Dirección que está aquí, los compañeros de la comunidad, que tienen liderazgo en la comunidad, tienen que enfrentar una gran batalla política para convencer a la gente de aquello que Fidel decida en el concepto de revolución sentido del momento histórico. ¿Qué tenemos que hacer en este momento histórico? En este momento histórico tenemos que seguir atendiendo todos estos temas, que la gente sepa lo que estamos haciendo, hasta dónde podemos llegar, hablando a la gente con total transparencia, con total franqueza, y al mismo tiempo tenemos que convocar a la gente para que no falte ese domingo 26 de marzo y ejerza su derecho al voto. Por hoy es todo, soy Obel Benítez Polo, tenga usted feliz jornada.